La sobremesa, un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Presenta la sobremesa, productos gourmet, de alimentos de Ambrosi, más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos. Muy, muy buenas tardes, bienvenidos a la sobremesa. Tenemos una sobremesa tan deliciosa, a la que yo, la verdad, no puedo mantenerme objetiva, porque mi comida preferida es la comida italiana, lo digo sin ningún tipo de tapujos. Y hoy vamos a hablar de comida italiana porque se está celebrando, está terminando, pero bueno, se celebra en algunos restaurantes hasta fin de mes, la octava semana de la cocina italiana. Esta es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para promover justamente la cocina y los productos enoastronómicos italianos, que, bueno, ya saben, influenciaron todo el mundo, pero muchísimo a nuestro país. En 105 países, uno de ellos Uruguay, hay actividades, hubo actividades en esta semana con expertos internacionales y locales. Y la idea es, bueno, fomentar y comunicar y difundir qué es la dieta mediterránea y el lema es a la mesa con la cocina italiana. Pasaron una cantidad de cosas esta semana, tengo cuatro invitados de lujo. Bienvenido, embajador Giovanni Battista Iannuzzi. ¿Cómo está? Gracias, encantado de juntarme. Gracias, gracias a usted por hacerse este tiempito en una semana con tantas actividades, porque hubo de todo, incluyendo este libro, que lo pueden ver ahí, ya lo tenemos, que se presentó esta semana y que, embajador, usted tiene una novedad con respecto al libro. El libro está en la web, es un libro gratuito que todos pueden descargar entrando en el sitio de la Embajada de Italia. Se llama La Cocina Italiana en Uruguay, acá lo tengo, recién lo descubrí, me gusta mucho que está el plato de espagueti con el ADN ahí abajo, ¿no? Porque, ¿no? Y las raíces al mismo tiempo. Las raíces, el ADN, la hojita de albaca, muy bueno el diseño. Y después, por lo que pude bichar en estos pocos minutos, tiene una cantidad de recetas de esas que decimos, ah, la conozco, pero, bueno, acá está el origen de muchas de esas recetas. Así que, bienvenido, embajador, vamos a estar conversando más con usted sobre esto y sobre todo lo que pasó esta semana y sobre cómo se difunde la cocina italiana. Pero le quiero dar la bienvenida también a Hugo Baca. ¿Cómo andás, Hugo? Gracias, Río. Director de Trattoria Positano, ubicada en Punta Carretas. Si lo quieren ver por Instagram, arroba positano.trattoria. Bueno, supongo, Hugo, que un amante con ese nombre. Sí. No hay dudas. Un amante de la cocina italiana. Ajá. Y, bueno, mi abuelo era italiano y de ahí viene la de seguir con la tradición. ¿Pero fuiste el primero en tener así el restaurante o ya la tradición venía? No, el primero. ¿Fuiste el primero? No, el primero. El restaurante el primero. Bueno, ahora ya me vas a contar cómo es hacer comida italiana en un lugar donde se come mucha comida italiana. Sí. En las casas, que tampoco es tan sencillo, ¿no? Después competir con la abuela o con la madre que hace en casa la comida. Así que ya mirás con tanto. Bienvenido, Darío, Darío Camizani, antropólogo y agrónomo, especialista en protección de productos con denominación de origen. Me interesa muchísimo tu punto de vista, Darío. Muy bien. Me parece genial que haya personas que se especializan en eso. Contame un poquito de qué es ser especializado en productos de denominación de origen. Sí, muy interesante. Gracias. Bueno, buenos días. Y significa mirar a las raíces, por primero, y ver cómo esas raíces se desarrollan y entran en la cadena de valor. Y cómo esas raíces se pueden transmitir, comunicar a lo que van a consumir el producto. Totalmente. Porque se empieza de un insumo de una materia prima y que luego se procesa, se transforma, se cambia. Y en la cadena de valor va a terminar al consumidor, de consumidor se habla al final, de manera, decimos, diferente y llena de sentidos. Y eso es eso. Y el tema principal es encontrar la manera que esa materia prima, que es una materia, genera significado y se puede interpretar, porque el tema importante de un significado, de un sentido, es la interpretación, interpretarlo. Y eso genera un panorama enorme de interpretaciones diferentes. Así que una materia prima pasa por la cadena y todo la vende de su manera, de su manera diferente. Vamos a estar hablando de esas materias primas, porque la verdad que las veces que hemos hablado de cocina italiana, Carla, sobre mesa, siempre aparece como el detalle o la diferencia, el producto, el producto inicial. Obviamente que después hay procesos y hay formas de cocinar, pero todo lo que, siempre la gente que viene que sabe de cocina italiana, nos dice, lo importante es la materia prima. De ahí puede surgir la maravilla más grande. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Darío, ¿de dónde sos vos? Bueno, yo soy italiano, nací en Italia, nací en Génova, pero por casualidad. Te iba a decir que eras del norte, por la R. Eh, sí, 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 pero mi familia viene del sur, de Sicilia, mi apellido es un apellido muy raro, somos muy pocos en Italia, solo dos familias. ¿En serio? Sí, dos ramos de familia en Italia. La mayoría, Cacca Misi, la mayoría están en Estados Unidos, porque emigraron. Mi abuelo también emigró y luego volvió, porque como siempre pasa en nuestra familia, no tuvo suerte. Y volvió, volvió, pero viví en varias partes de Italia y ahora tengo casa en Italia en la provincia de Trento, en Cavallese. Ah, qué lindo. En el norte, en el verdadero norte. Me falta darle la bienvenida a Rodrigo, el más joven de la mesa, Rodrigo Flores Bali. Bienvenido. Cocinero y socio de Cuervo, un restaurante que comparte con dos de tus hermanos. Sí. Así que es un restaurante familiar, con todo lo bueno y lo complicado que puede tener eso, ¿no, Rodrigo? Bueno, es la casa de la familia. Esa casa la hizo mi abuelo en el 69. Allí se crió mi madre, nos criamos nosotros. Y al día de hoy yo vivo arriba, o sea que... Que está ubicado contra Cuervo. Es en Shangri-La, es pegado al Parque Rubel, ya del lado de Canelones, pero muy cerquita de Montevideo. Un lugar súper agradable, como con diferentes ambientes, ¿no? Bueno, sí. Digo, la idea era un poco mostrar y compartir el hogar, que es la casa en la que nos criamos. Y que todavía, digo, creo que vale la pena decirlo, tiene la condición de casa porque yo vivo arriba y los restaurantes abajo. ¿Y cómo entra esto de la cocina italiana a tu vida? Bueno, por familia, digo. Por familia. El padre de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo era italiano. Y siempre tuvimos algún reparo con ciertas recetas que han sobrevivido. Por ejemplo, la pizza tal vez es la fundamental. Y yo de grande un poco me doy cuenta, tengo noción real de eso, ¿no? Venía a un restaurante previo, muy cerquita de casa. Y entendí un poco la función del relato, ¿no? En la gastronomía, que creo que es fundamental, más allá de las recetas en sí. Y, bueno, nos animamos con mis hermanos a compartir un poco esa historia, que, bueno, venimos bien, digo, ya hace dos años, ¿no? Ajá. Bueno, vayan y prueben cuervo, prueben, obviamente, también Positano Trattoria. O una de, me comentaba el embajador antes de empezar, que hay una cantidad de restaurantes que están participando de esta semana que se transforma en un mes de la cocina italiana. ¿Cómo es, embajador? Para todos, toda esta lista que vamos a leerla ahora, lo invito, va a tener menús italianos específicos para celebrar este mes hasta el 26 de noviembre. Son menús, efectivamente, que han sido sometidos a la embajada porque podríamos estar seguros que respetaran en la escogida platos típicos italianos. Tendría, por lo menos, que tener un recorrido que tenga, por lo menos, un plato italiano que sea el comienzo, el segundo o el postre. Sí, y lo que además yo quiero agregar es que estos restaurantes también, en buena parte, se han juntado en una red de la cocina italiana en Uruguay, de manera a fortalecer también la cooperación entre los que manejan empresariales, también importadores, se suman, y que pueden dar mayor valor y efectivamente asegurar que haya efectivamente lo que es típicamente italiano en lo que se come. Bueno, les voy diciendo cuáles son. Viga, La Boteca, Fellini, Positano, obviamente, que está acá con nosotros, Dueto, que es por acá vecino nuestro, me faltó el Trancho, Trancho de Italia, Trancho de Italia, La Ostaría, Arcadia, Seychis, Mediterráneo, Don Peperone, de Punta Carretas o de Montevideo Shopping, La Comedia, en Helados, La Nueva Roma y Los Trovadores, en Punta del Este, Lincanto y en Paisandú, Doña Maruja. En todos estos restaurantes van a haber estos menúes aprobados de antemano con recetas bien italianas. Algunos datos que me faltó decir sobre el embajador. El embajador nació en Buenos Aires en el año 60, pero él me contaba que vivió muy poquito ahí, unos pocos meses, y ya lo traen. Días, días. Días, días. Y volvió a Roma, donde, bueno, hizo toda su educación, se graduó en Derecho a la Universidad de la Sapienza de Roma en el 85, y en el 89 comenzó su carrera diplomática. Y en los últimos cuatro años acá, por acá en Uruguay. Exacto. ¿Qué tal Uruguay? Bueno, un país verdaderamente feliz. Nos encontramos muy bien, mi esposa y yo mismo. Bueno, digamos que obviamente los primeros dos años fueron todos marcados por el COVID, pero ahí tuvimos una oportunidad que recogimos al instante, que es de visitar la ciudad de Montevideo antes y el país de una manera que una temporada normal no lo hubiera permitido. Los recorridos en los diferentes barrios han sido sumamente interesantes y a partir de esos, junto al Instituto Italiano de Cultura, llevamos adelante entre 2021 y 2022 una iniciativa que juntó varios eventos bajo el lema Montevideo, una capital de cultura italiana. Y se hicieron, se pusieron en valor muchos datos, la cocina, el nomenclator, la arquitectura, la música. Bueno, todos los elementos que tenemos y que fue muy, muy fácil encontrar. Y bueno, se pasó muy bien y después los viajes al interior del país, a pesar del oeste, Paysandú, Carmelo, más al norte hasta Salto. Lo que vimos fue muy interesante. Aprovechó conocer de verdad Uruguay. Muy interesante, nos gustó verdaderamente. Y al empezar las primeras vacaciones que pudimos hacer, la hicimos solamente en Europa. Después hemos empezado a dar la vuelta un poco en la región. Estamos un poco lejos, o ahora o nunca más. Está bien, está bien. A ver, largo la primera pregunta que puede resultar obvia, pero no es tan obvia. ¿Por qué es tan exitosa la cocina italiana en todo el mundo, considerando que viene de un país relativamente pequeño? No es que sea pequeño, pero relativamente pequeño. ¿Dónde viven cuántos millones de personas? En Italia son 60 millones. ¿Y afuera? En realidad son casi 6 millones. Y hay que decir que en los 60 millones de italianos, ahora se cuentan 5 millones de extranjeros. Claro, también. Italia, a partir de los años 70, se transformó en un país de inmigración. Separó el flujo de inmigración. Separó. Sigue habiendo, pero es mucho menor del flujo de inmigración. Bueno, yo me acuerdo que de pequeño la cocina italiana era considerada algo normal, ¿no? Era un marco italiano y se pensaba, no sé, a la cocina francesa, otras cosas. Yo pienso que lo que ha jugado mucho es, de una manera, la mejorar de la calidad de vida mundial, que ha empujado a la gente a pensar también en la calidad de lo que come, por el sabor y por la salubridad también. La cocina italiana no es un caso, es una parte de la cocina mediterránea que ha sido declarada patrimonio material por sus ingredientes, que son muy salubres, no tenemos en eso que maravillarnos. Es muy digerible. Muy natural, ¿no? Sí, muy natural. Es eso. No es que a mí no me gusten las cocinas extranjeras. Le puedo decir que viviendo en Italia, cuando me encuentro al extranjero, no voy a buscar un restaurante italiano, porque sería ilógico. Voy a buscar restaurantes locales o me pueden gustar otras cocinas en ese momento. Pero, después de algunos días al extranjero, yo necesito lo que es... Algo italiano. Algo italiano, la pasta, la pizza, el salto en boca, el gelato. Igual, miren que acá lo necesitamos todos. Yo vengo de una familia, bueno, no parece pregliasco, no hay mucho español por ahí. Se comía mucha comida italiana. En mi casa pasta se comía más de una vez por semana, no era solo los domingos. No como en Italia, obviamente, con el primo piato y el segundo piato, pero acá vieron que es solo plato único, ¿no? Pero está, creo que en el ADN de nuestra niñez, la cocina italiana, en la mayoría de las familias. Darío, ¿vos cómo lo ves? Este escito de la cocina italiana que pegó ese salto que contaba el embajador. Pásperosamente. Yo, de verdad, lo relaciono a la aura que tiene Italia, al conocimiento de todo el mundo de Italia. Si tú miras la estadística, la análisis de turismo, casi todo el mundo quiere ir a Italia. Esa es la respuesta. Todo quiere ir, ¿dónde quiere ir? Este año se notó porque, señores, estaba que explotaba. Yo estuve todo junio. Pero, si miras la estadística, no es así. La gente que va a Italia, es menos de la que va a Francia. París, Londres, son mucho más. Traen mucho más turistas que Roma. Roma, creerlo o no, más o menos tiene lo mismo turismo de Berlín. Con todo el cariño por Berlín, la organización de Berlín, la red de museos que hizo Berlín. Pero Roma la conoce todo el mundo, Berlín sí, pero de manera diferente. Así que Italia está conocida, pero por un montón de razones que lamentablemente quedan en la ineficiencia del país, en los problemas que el país tiene, que lamentablemente conocemos. La gente va menos. La quieren, pero no van. La cocina es algo que puedes incorporarte. Te llevas Italia a tu casa. Yo creo que esto sea una manera de incorporarse a Italia más de lo que se pueda o que se pueda en realidad. Traer un pedacito de Italia a casa con una buena receta. La veo así, la veo así. Me toca una pausa porque me van a matar. Quiero hablar con ustedes de cómo interpretan ustedes la cocina italiana, los que están al frente de los restaurantes. Yo creo, voy a dar mi hipótesis. Creo que es relativamente fácil recrear una buena receta italiana. Si uno busca buenos productos, también hay recetas muy complejas, ¿no? Pero se puede comer una muy rica pasta. Las más ricas pastas italianas para mí son las más sencillas, las que tienen menos salsas y cuestiones pesadas. Vamos a una pausa y seguimos hablando de comida italiana en esta octava semana de la cocina italiana, donde el lema es a la mesa con la cocina italiana. Y vamos a seguir hablando de todas estas delicias que nos hacen agua a la boca porque las tenemos realmente en el ADN, no figuradamente. Ya volvemos. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi. Productos uruguayos. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radiomundo 1170. Presenta Viñedos y Bodega Los Cerros de San Juan 1854 El vino originario Estamos conversando con cuatro grandes, entrevistados con cuatro expertos desde diferentes puntos de vista sobre cocina italiana, sobre comida italiana. Y les preguntaba en el bloque anterior, bueno, porque este éxito de la cocina italiana, el embajador y Darío nos daban un poco su punto de vista. Y me gustaría que Hugo y Rodrigo nos contaran cómo hacen para elegir qué cocinan italiano dentro de sus restaurantes. ¿Cómo elegís vos un menú? Tu menú, digamos, que lo irás cambiando cada tanto. El menú sí se va cambiando. Porque el uruguayo también tiene sus obsesiones, ¿no? Pero sí, el menú se va cambiando. Por ejemplo, normalmente los fines de semana siempre tenemos platos de sugerencia. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, perejena parmissiana. Ah, qué bueno. O tenemos oso buco con risotto. Pero como no están en la carta, los ponemos los fines de semana. Y todos los fines de semana vamos incorporando cosas italianas que no están en la carta para no... Porque la gente que viene habitualmente dice otra vez lo mismo. Claro. Entonces le vamos poniendo... Y en tu experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son los platos que más piden? Pasta. Sí. Y tenemos la pizza, la napolitana. Ajá. Usamos la harina italiana, la salsa de tomate italiana, el prosciutto italiano. Y... Bueno, a la gente le gusta mucho. Tenemos un muy buen pizzero. Que gracias a Dios, a la globalización, o al sector en el que ustedes crean, están llegando muchos de estos productos. Voy a hacer una confesión. Yo me traía el Muti y el Massa en la balija. Ahora que tenés contrabasera. No, no, si puede, porque es cerrado el vacío. Contratándose tomar. Es inegal, es cerrado el vacío. Ahora lo tenés en el supermercado. Ahora lo tenés acá. Bueno, como tenés muchas de estas marcas que están apoyando la semana de la cocina italiana, para ustedes, supongo que habrá sido una facilidad también. Claro. Nos mejoró mucho la calidad de los productos que vienen y las pastas, que hay mucha variedad, distintas marcas, y son todas muy buenas. ¿La favorita tuya, cuál es? Hay varias. Jugatela. Yo me la voy a jugar. ¿Cuál es la tuya? A mí me encanta Cacho Pepe. Así, muy sencillo. No, no, pero... No, te digo, la pasta... No, 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 el tipo de pasta de allá, el plato de pasta. El plato de pasta. Pero lo que pasa es que acá es muy difícil de hacerlo porque hay que cortar un parmellano y sale muy caro. Muy caro. Muy caro. Pero bueno, digo que me gusta... Y no todo el mundo conoce lo que es un Cacho Pepe. Sí, no, es verdad. Como tampoco no todo el mundo conoce la verdadera carbonara, ¿no? Claro. Es como la carbonara americanizada a veces que se come. No, es... El pan Cacho Pepe es un plato riquísimo. Riquísimo. Pero hay que tener el parmellano adecuado. Bueno, a mí me gustan todas las pastas. Me encanta el bongole, me encanta... Pero bueno, estaba... Felipe, ¿a vos? Felipe, te invento un nombre yo. Tengo cinco libros. Felipe está allá. Rodrigo. Sí. Bueno... A vos la pizza, me parece. Bueno, no, y la pasta también. A la pasta de pasta. Sí, pero en realidad, digo, el trabajo que hemos hecho un poco en casa es de adaptación. Porque si bien, digo, al igual que todos estamos maravillados con la gastronomía italiana, por ejemplo, un parmellano rillano acá es imposible usarlo. Yo no puedo vender un risotto con un queso que sale más de 2.000 pesos el kilo. Claro. Que en Italia es económico. Claro. Entonces ese trabajo... Pero porque es italiano. Claro. Porque se hace ahí. Entonces, digo, lo hacemos con mucho respeto. Es más, te diré que parte importante de los comensales son italianos y nos permitimos ciertos lujos con mucho respeto y cariño. De adaptaciones, por ejemplo, nuestra carbonara. Porque sí, yo puedo salir a buscar el guanchale. Ahora hay, pero es bravo conseguirlo. Entonces, me parece interesante entender el sentido de esa gastronomía, de dónde viene, de los pocos recursos, de una cantidad, valga la redundancia, de sentido para inventar la pizza o la pasta frente, por ejemplo, a una situación económica que no es favorable. Eso me parece interesante y hacemos ese trabajo. Intentamos como emular ese pensamiento o esa situación en Uruguay. También buscando, ¿no?, los productores locales a veces de quesos, que no es el parmesano rellano porque es de denominación de origen, pero tienen otros quesos buenos. Sí, bueno, nosotros trabajamos con una empresa en Colonia que está haciendo un parmesano que es de acá. Diga nombre, porque acá se pueden decir todos los nombres. Afine, que es una empresa que empezó hace poco, pero con mucha fuerza. Y son, digo, hacen unos productos espectaculares. Y tienen el parmesano, pero es lo mismo. Digo, me parece que es un principismo hasta contradictorio que yo por mantener una receta italiana te venda un plato, un risotto a 1.500 pesos. Claro. Porque no es la esencia de ese plato. Digo, uso el risotto por usar un ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, por ahí estamos pensando más en adaptar ciertas recetas. Por ejemplo, nosotros la carbonara, te diré que es casi una fusión con la matrichana. Ah, la matrichana. Y me corrigen si yo pronuncio algo malo, porque yo soy italiano como ustedes, pero... A ver si me equivoco. Típica de Roma, ¿no? Sí. Sí. Claro, yo a partir, por ejemplo, que es estos lujos que te digo que nos tomamos, ¿no? Digo, a partir, digamos, del chicharrón, por ejemplo, con panceta. Claro. Para el guanciale, difícil de conseguir. Claro. Yo lo rompo con vino blanco, que esto es algo que en la carbonara no lo harías. Claro. Viste, hago el fetuchín y así. Obviamente, crema de leche no se usa. Claro. Hay que saber hasta dónde ir, ¿no? Ese es un límite que no se cruza. Muy bien, muy bien, porque le estaba acordando algo al empatado. Cuando nosotros tiramos crema de leche, así como si no fuera nada. Sí. Por ejemplo, con las pastas, digo, nos obsesionamos un poco con el equipo de trabajo en esta búsqueda, ¿no? Y las recetas de las masas, por ejemplo, digo, por ejemplo, usamos sémola de trigo duro, que también es de Altama, que son los mismos que traen las cinco estaciones y demás. Que creo que es la misma sémola, las cinco estaciones, que es buenísima. Y la hacemos con agua, la masa, no usamos huevo para hacerla. ¿Verdad? Que entendimos buscando y demás, que esto en el sur era muy común de hacer y demás. Lo mismo, el huevo era como más del norte, con el grano y esto. Sí, porque además en Italia lo que tenés es regionalismos muy marcados. Bueno. Donde yo siempre me río porque la primera, no la primera vez, pero una de las veces que fui de Italia dije, vamos a comer fainá. Y el fainá no está en todos lados, está en el norte, sobre todo. Es de Génova, ¿no? También es de Génova. De Génova. En Génova comí muy buen fainá. Y después vas a buscar ciertos productos. El orequete, el mejor orequete está en Puglia o no sé, todo así, ¿no? Y lo respeta muchísimo, así como respeta muchísimo la estacionalidad. Algo que estamos intentando los uruguayos de a poco, no siempre nos sale. No se come espárragos todo el año, ni se come, no sé, cualquier tomate, si se come todo el año dirían porque si no es imposible. Pero de ahí también uno con esto que me gustaría ir un poquito más a fondo, Darío, de la denominación de origen, ¿sabes cuántos productos con denominación de origen tiene Italia? Sí, hay 320, 320, 320 producto alimenticio y hay 520, 30 vinos. Así que en total son 800, es el país que tiene más en Europa. Tenemos también la indicación geográfica típica. Sí, eso es en total, denominación, disculpa, sí, denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. La diferencia es que en el caso de la denominación de origen protegida todo el proceso de la materia prima hasta el procesamiento se genera en un lugar, en el lugar marcado, resaltado por el Cogarela. Sí, en el caso del Chianti y en el Chianti. En el caso del Parmigiano-Reggiano en 5 provincias de Parma, Reggio Modena, parte de Mantua y parte de Bologna. En la indicación geográfica protegida, parte del proceso ahí, otra parte puede ser afuera. Ajá, perfecto. O sea, entre los dos tienen más de 300, entre ambas cosas más de 320. 320 entre los dos, sí. 320 productos. ¿Qué implica eso? Porque también ustedes están luchando mucho, Italia está luchando mucho contra las falsificaciones, ¿no? En algunos lugares, con algunos productos, recuerdo el aceite, no sé, no sé qué otro más. Eso es un desafío, efectivamente, porque uno, la denominación del producto es algo que intentamos proteger lo más posible, que sea para reglas que se aplican en Europa del mercado único, que sean reglas de la OMC, evidentemente. Y hay también una lucha que es muy importante, es contra el que llamamos Italian Sounding, o sea... Italian Sounding. O sea, algo que suena a italiano, pero a la vez después no es, ¿no? Porque puede ser atrayente y después se confunde. Porque no es solamente una cuestión de promover el producto original italiano, pero también de defenderlo para que alguien no piense que, por ejemplo, un queso taleggio que está hecho en Marruecos pueda ser el verdadero taleggio, porque si no le gusta y después piensa que es el verdadero taleggio, cuando se encuentra con el verdadero taleggio... Hablando del taleggio, descríbalo. El taleggio, parmamí, junto al parmesán, es uno de los reyes de los quesos. Es un queso que se hace en el norte de Italia y que es medio cremoso, es casi como si fuera manteca en algunas ocasiones. Y para mí, junto a la mozzarella de búfala, junto a los quesos que hay en Sardinia, son gustos increíbles. Igual es difícil elegir queso en Italia, ¿eh? Y tenemos más denominaciones de quesos que la Francia misma. Ah, mirá qué dato, ese no lo sabía. No me quiero olvidar de algo, y es que también empezó, empezó esta semana, de hecho ayer, no, en esta semana, pero no me quiero equivocar el día, empezó la cultura del Dopopasto en el Instituto de Cultura Italiano, que está a cargo de Federico Sardi. Federico ha estado acá a la sobremesa más de una vez, así que esto se va a desarrollar la semana que viene, el miércoles 22 de noviembre. se habla de esta cultura, ¿no?, de la cultura de la sobremesa, justamente, así que tiene que ver con nuestro programa. Y el miércoles que viene también van a haber muestras de litografía de Inés Gaguero, que están haciendo ahí un trabajo de buscar el origen de algunas etiquetas antiguas también, ¿no? Esto es a las 19 horas, con entrada libre en, a ver, en la sala del Instituto de Cultura en Paraguay, 1173. Pero si no lo buscan por Instagram está, yo voy a ir seguro, así que invitados. Vamos a tener que ir a otra pausa, pero tenemos muchísimo más para hablar de comida italiana y quiero traerlo un poquito acá, el terreno uruguayo, a ver hasta qué punto los uruguayos, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vinieron por acá, bueno, empezaron a hacer eso que nos contaba Rodrigo, ¿no?, a adaptar con lo que había acá. Yo soy un poquito, me voy a poner un poquito patriota, porque creo que tenemos una gran pisa y una gran faina en Uruguay. Absolutamente. No sé qué dicen ustedes. De acuerdo. No voy a decir que es igual a la italiana, pero es muy buena. De acuerdo. Tengo dos comentarios. Lo dejamos para después de la pausa. Vamos a armar polémica, ¿eh? Porque acá, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Ya volvemos. Volvemos a esta sobremesa de comida italiana, de cocina italiana. La verdad que es para hacer agua a la boca esta sobremesa, hablando con personas que saben mucho de cocina italiana y que quieren mucho la cocina italiana. Así que gracias a los cuatro por compartir esta sobremesa con nosotros. Y habíamos terminado el bloque anterior con un desafío ahí. Los uruguayos tenemos buena pizza, buena faina. Ya no me animaría a decir buena pasta, aunque yo creo que hay buena pasta fresca en algunos lugares también. Pero a ver qué dice el embajador. Bueno, en la faina. No nos ha cumplido, ¿eh? No, 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 no. En la faina yo tengo que agradecer a Uruguay porque es un sitio que le ha permitido de desarrollarse, de sobrevivir. Les aseguro que en mis tantos años italianos no encontré nunca faina. Antes decíamos Liguria, Toscana, ni tampoco toda la Liguria y toda la Toscana. Es una franja muy pequeña entre las dos regiones donde se come. Y el asunto que ha llegado aquí y se ha transformado en una costumbre es una razón por la cual yo creo que Uruguay tiene que ser muy orgulloso y considerarlo verdaderamente también un plato nacional. Porque no lo es en Italia, muy simplemente. Claro, claro. Además, uno acostumbrado a comerlo acá siempre va y lo quiere pedir y no está por todos lados. Sí, sí, espagueti con aceite y ajo son italianos desde el norte al sur, estoy convencido. Entonces, la farinata, ¿no? No es así. La farinata. Como por la pizza, ahí tengo que decir ojo porque el ingrediente fundamental de la pizza es la harina. Y la harina tiene que tener el contenido de proteínas necesario para que sea buena. Ahora me explican algunos del rubro que todo el trigo que se cultiva al sur del ecuator tiene cantidades mucho mayores de amidón y menores de proteína. Entonces, atención a la harina que se escoge. Poco cero, sobre todo los ceros son tal vez de pastelería, ¿no? Me parece más que... La de dos ceros, la dura, lo que se llama harina dura, se supone que es la mejor para... Se fijan que en Italia más de dos ceros no existe, ¿eh? Ah, no existe. Ah, no existe más de dos ceros. Ah, existe tipo para pastelería o algo así. Sí, dos ceros, si no cero, o si no sin cero. Sí, acá está cuatro ceros. Es primera más común. Es primera vez que yo encuentro cuádruple cero. Bueno, ojo con la harina. Es cierto que están viniendo mejores harinas y que también en Uruguay se están consiguiendo, pero tiene razón el embajador, lo hablamos acá el otro día con expertos en nutrición, se asocia, acá repito lo que dicen los expertos, se asocia mucho incluso las intolerancias a este cambio en los trigos, ¿no? Trigos que no son esos trigos originales, digamos, como los que... Incluso hay personas con intolerancias, no digo celíacos, pero con cierta intolerancia al gluten, que en Italia pueden comer pasta y no les pasa nada. Y tiene que ver con esto que explicaban recién. Para vos, Darío, ¿qué tal la comida uruguaya italiana, barra italiana? Bueno, eso es la cosa más interesante. Estoy feliz de tener buenos cocineros acá. Porque en realidad no hay una cocina italiana acá. Hay una cocina que se ha nacionalizado. Como hace Rodrigo, Rodrigo es perfecto. Es el prototipo para mí de lo que necesita hacer. Porque es imposible reproducir lo que es irreproducible fuera de su lugar. Por todo lo que explicamos. Así que Rodrigo, perfecto. Y cualquier restaurante tú vas, siempre encuentras un italiano, un Tano. Viene a Uruguay, va a un restaurante italiano y quiere el plato italiano. Siempre no lo va a conseguirlo. Siempre hay algo diferente. ¿Ve qué es esto? El Fainá es uno de mis campos de estudio. O sea, que viene acá y pide carne. Y pide carne. Es muy inteligente. Perfecto. Perfecto. Eso nunca va a fallar. El Fainá. Bueno, hice una conferencia en Genova. Sí que hablaba con lo que saben de Fainá en mayo este año. Y no sé cómo se vino en el tema de Pasqualina. La Pasqualina es de Genova. Bueno, acá es de cualquier casa. Le conté que acá mucho hacen la Pasqualina con el morón adentro. Hubo una ovación en contra. ¡No! Había uno con la mano. En los cabellos. ¡No! ¿Por qué? Porque la Pasqualina no lleva morón. Eso es como... Acá sí. Bueno, no siempre. No, no siempre. Mi receta no lleva. Pero acá la encuentras. En Italia. Porque hace como una base de... Nunca lo encontrarías. ...de guiso para todo. Nunca lo encontrarías. Acá sí. Eso está bien. Pero el plato se va modificando. Porque se va modificando. Tiene que ser. Claro. Tiene que ser. Eso es la evolución. Además el morrón era americano. Bueno, el tomate también se lo mandamos para allá. La evolución. La evolución. La evolución. Es lógica. Son recetas que han llegado hace dos siglos. Claro. Hay en eso que entenderlas. Pero ahora con el conocimiento que se tiene y la puesta en valor que mismo en Italia se hace de la cocina. Hay un poco de cuidados, ¿no? Que se toma porque para redatar de otro episodio. En casa a un rato finalmente me hacen la milanesa italiana. Después viene el cocinero y me dice, bueno, ¿se puede hacer también napolitana con la mozzarella y el tomate encima? Y yo le digo, mire, no, no se hace así. La milanesa es milanesa, no es napolitana. Pero qué rico. Y después sigue hablando y me dice, mire, no, porque se puede hacer también con mozzarella y jamón sin carne. Y yo le digo, no se llama milanesa, eso se llama croque monsieur. Lo tienen los franceses. Es otra cosa. No confundimos. Lo que sí es verdad es que la milanesa, bueno, con los detalles que usted dijo, es más popular acá para mí que en Italia. Sí. Se come muchísima milanesa acá y en Italia no es algo... Sí, se come... Sí, sí, es correcto. O sea, en el día a día de la familia. Sí, es correcto. En el sentido que aquí uno cada dos restaurantes de mesa, etcétera, tienen el chivito y tienen la milanesa. En Italia, en Roma, yo no me atrevo de pedir una milanesa porque además ahí no hay rescate. Si en Italia la fallan, no hay perdón. No hay perdón, está bien, está muy bien. Hugo, cuando vos pensás en el menú, justamente teniendo en cuenta todo esto que hablamos, ¿qué tenés en cuenta a la hora de definir un menú? Primero lo que tengo en cuenta es lo que a mí me gusta. Muy importante. Trato de poner los platos que a mí me gustan y que creo que a la gente le gusta. Y después trato de respetar las recetas originales con los productos que nosotros importamos y con lo que hay acá. Pero fundamentalmente lo que a mí me gusta. Hay algo que ahí también se lo dejo como pregunta porque antes del periodo donde uno empezó a hacerse más popular la cocina italiana y todo lo que usted comentaba al principio, uno tenía como norte de la cocina italiana la pasta, la pizza, acá él o la fainá, como querramos decirle, y eventualmente alguna otra cosa más. Un pescado. Sí, pero no lo asociabas tanto, acá, desde Uruguay te digo. Ah, no, desde Uruguay no. Cuando uno empieza a conocer más, la cocina italiana tiene una variedad de verduras y tan bien cocinadas que es impresionante. Algo que los uruguayos recién ahora estamos aprendiendo a comer con gusto, no solamente, digo, porque cuando eras chica el zapallito querías matarte si te lo daban, porque no lo sabía, porque básicamente no tenía sabor. ¿Cómo ven que se está...? No sé si están de acuerdo con esto de la verdura. A mí me llama la atención lo bien que trabaja la verdura en Italia. Los restaurantes, cuando querés comerlos, los contornilos, son deliciosos, tienen mucho gusto y te dan ganas de comer verdura así. Sí, 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 tal cual. Digo, yo pienso que en Italia pasa algo que es particular, digo, en un marco, vamos a decir, capitalista, donde los restaurantes tienen un enfoque donde tal vez, por ejemplo, el concepto de eficiencia está o se aleja un poco, es decir, lo artesanal va un poco en contraposición a la producción masiva. Eso me parece fantástico, que es un poco lo que, a ver, por ejemplo, en casa, así como les conté de la flexibilidad que tenemos para algunas cosas con la pizza, nosotros decidimos especializarnos con la primera pizza, que es la napolitana, y ahí seguimos como a rajatabla, ¿no? Esto como que no se toca mucho, el horno de barro, la temperatura del horno, 450 grados, un horno a leña es más de una tonelada y media por semana, es decir, no es el mejor negocio que se te va a ocurrir. Claro, era más fácil el hecho o a gas. Por eso creo que no hay tan buena pizza en Uruguay, porque en pos de la productividad, digamos, perdés un poco de esa calidad, hacerla en el momento y demás. O, por ejemplo, una pasta que hacemos es una reinterpretación del Nino Vergese. Ah, ¿cómo es? No lo conozco. Bueno, a ver, se llama coloso en casa porque es un ravioli colosal, que lo que tiene en particular es que tiene una yema dentro, que esto se cocina en el agua cuatro minutos, y después, bueno, es esto que con Instagram es interesante porque vos ves el ravioli, cuando lo rompes la yema se viene, es como muy visual. Visualmente también sirve. Y es una pasta muy antigua en Italia, que acá creo que nunca llegó, ¿viste? Pero es decir, hacer esa pasta es un trabajo artesanal a la mano, que vos no podés hacer mil de esos, así es una cantidad X. Entonces eso es una decisión, digamos, que uno toma. En nuestro caso la tomamos sabiendo que es un tipo de negocio particular, atendemos 60 personas, no se puede hacer más. Y eso es interesante ya socialmente, es decir, vos no podés acaparar toda la cuadra, digamos. Eso pasa mucho en Italia también, tenés razón. Es que eso es interesante. Ellos se dicen, hasta acá y se terminó. Si vos ves la mejor pizzería, vos ves sucursales, ves cosas, no ves esas cosas. Entonces vos ves que hay mucha variedad. Y me parece que desde el punto de vista social es interesante eso, ¿no? Totalmente. Es como, digo, en lo que decías de la pizza en particular. De acuerdo. Darío, de todos esos productos... ¿Cómo te dicen, Darío? Darío decimos acá. Mi nombre tiene cinco letras y la pronuncian. Darío los franceses, Darío los tarnos y Darío en castellano. Acá Darío en castellano. Te puedo decir Darío. Darío es perfecto, sí, Darío me encanta. De todos estos productos que tienen así como ese rastreo de origen, ¿no? ¿Cuáles destacás vos o cuáles te llaman la atención? Uno más que hace. Bueno, te cuento por empezar que de estos 320 hay muchísimos pequeños, chiquitos y 10 grandes. El 80% lo hacen 10 productos, que son el queso parmigiano reggiano, el granapadano, que es su primo, que lo producen en todo el norte de Italia. El camón, el camón, hay varios camones, el de Parma, que es lo que me gusta más, eso es mi favorito. Y el camón, el camón de San Daniele, que lo producen siempre en el norte. Y luego hay unos quesos, como destacaba su excelencia, su excelencia, el embajador. Hay el talecho y el gorgonzola. El gorgonzola, no sabíamos olvidar el gorgonzola. Y hay el pecorino romano. El pecorino romano también ha sabido venir en las valijas, pero siempre el vacío. Prometo, prometo que siempre el vacío. Esos son los mayores. Y el queso de Parma creo que sea lo más... ¿Cuál es la diferencia entre el parmesano y el... El granapadano. Sí. Bueno, la diferencia tecnológica está en particular en la alimentación de las vacas. Porque las vacas del parmigiano reggiano solo comen pasto natural. Fresco o seco. Las vacas del granapadano comen pasto seco, fresco y también ensilado. Insilado. Fermentado. Ah. Fermentado en los hilos. Lo conservan en los hilos. ¿Qué significa eso? Que se genera una bacteria, un clostridium en ese caso, que es una bacteria mala para el queso. Necesita que en la producción del granapadano se agregue un bactericida. Ajá. ¿Qué significa agregar el bactericida? Significa que la conservación del granapadano es más corta. Por ejemplo, el granapadano se aprueba oficialmente y puedes llamarse granapadano DOP, de denominación de la bacteria proteína, a los ocho meses. El parmigiano reggiano a los doce. El granapadano difícilmente se encuentra después de los 24 meses. Muy difícil. Un parmigiano sí se encuentra. El parmigiano el lunes, cuatro días, mostramos esa charla en el instituto, sobre el parmigiano reggiano, y mostré foto del parmigiano reggiano de 84 y de 100 años. Madre mía. Son excesos. Son excesos. No es lo más para comerse normalmente en casa. Los 24 o 36 meses es el ideal. Eso es lo que yo siempre aconsejo. ¿Y sobre los orígenes de esos quesos, qué sabes? ¿De cuándo se remontan? Oh, sí, se sabe mucho. La origen del parmigiano reggiano necesita volver atrás al año 1000. Más o menos al año 1000. ¿Dónde? En los conventos de los monjes benedictinos. Los monjes eran, te digo que a nivel gastronómico y de bebida, eran unos cracks. Porque tenían un conocimiento técnico, eran gente bastante educada, preparada por el nivel de la edad media, al año 1000, imagínate. Tenían tierra y tenían la vaca. Así que todo eso se juntó y ahí empezó. Y en el 1254, por la primera vez, hay un acta en Genova donde se habla del parmigiano. Y en el 1354, Boccaccio, un escritor italiano, en italiano vulgar, nomás en latino, menciona cuando Calandrino buscaba esa montaña de queso parmigiano, usa la palabra parmigiano como usamos hoy, ragiado. Este era el 1348, pero sí, la primera origen del año 1000. Más o menos al grano a Padano, igual, más o menos igual. Pregunta, otra pregunta polémica. Nosotros somos de ponerle más queso que pasta a la pasta, básicamente. El italiano no. ¿No? No, depende, depende. Yo siempre pido un poquito más de queso. Yo soy un guacho, así que pongo muchísimo queso. Yo pongo mucho queso. Yo totalmente un guacho. Yo, por ejemplo, no podría comer un plato de pasta con tomate sin queso rallado, un pesto sin queso rallado. Hay un límite, que son las pastas hechas con pescado. De acuerdo. Pero con esa gente en Italia que le agrega. Ah, bueno, yo lo aprendí en Italia porque mi hermana vive en Roma y me dijo, no pidas, no pidas porque te van a mirar con cara de odio. Y me acostumbré y la verdad que se disfrutan, es verdad que hay que degustar esos sabores del pescado y de los mariscos. Sí. Pero antes le ponía todo, eso lo reconozco. ¿Ustedes son queseros o se miden? Sí, yo pedí en Italia queso rallado y me lo trajo de mala gana. ¿De mala gana? Sí. Me miró con una cara. Lo que tiene el italiano es que es muy simpático hasta que le empezás a jorobar mucho con las tradiciones. El bolsillo. No, no, las tradiciones también, ¿no? Sí, sí, la tradición. No, dejate de jorobar. Le pido unos espaguetis con albóndiga y le pido queso rallado y fino y me lo trajo de mala gana el dueño porque era, la verdad, me equivoqué. Debo reconocer que igual me da, me parece bien que mantengan sus tradiciones y sobre todo un país tan turístico, ¿no? Que a veces es invadido, por más de los detalles que vos decías, igual es invadido y empiezan con todas las especificidades y es café de acá y de allá y no sé qué. Yo tengo un cuento que me hizo mi hermana, hace poco estuvimos en Sicilia y estaba en un pueblo muy chiquitito de Sicilia y ella nunca había ido ni a Sicilia ni a ese pueblo y se despertó, fue a tomar el café de la mañana y pidió el café con leche. Hicieron todo. Porque no se toma café con leche ahí, se toma la granita de no sé qué. Porque en ese pueblo fue como, y ella quedó así y dijo, ¿qué hay que tomar? Absolutamente, los tanos en la comida tienen una ética de los principios. Sí. De los principios. Tienen los principios, las reglas, esas son. Bueno, por algo está toda esa historia que vos contás, ¿no? O sea, también está la responsabilidad de mantener esa historia, ¿no? Pero acá hay más ética de responsabilidad porque todos son responsables de hacer qué, de variar, de modificar, de evolucionar. De crear. De la comida, de crear. De crear, eso. Y todo, eso está bien. Está bien, nadie se queca. En Italia, bueno. En Italia, sí. Por la ética de los principios, podrían que caerse como el morón en la pascualina, ¿no? Oh, el morón en la pascualina. Mirá, no me hubiese imaginado que eso podía armar lío. Bueno, acá estuvimos, cuando estuvo la encargada del Instituto de Cultura, que estuvimos hablando de tiramisú porque se hacía el concurso. Que, de hecho, a una uruguaya creo que le fue bastante bien. Ha sido segunda en el concurso mundial. Tenemos que invitarla. Hablamos con Alex de invitarla. Felicitaciones. No me acuerdo el nombre en este momento, pero fue segunda, así que felicitaciones a ella. Pero estábamos hablando de todas esas características locales y ella incluso me contaba que Fainá viene de un lunfardo de farinata. También se decía Fainá en algún momento. Fainá es la palabra dialectal de Génova. Exacto. La palabra italiana es farinata. Esa es la palabra. Pero ya venía desde allá el Fainá también. Acá se cristalizó la palabra Fainá que trajeron los emigrantes de Génova y que hablaban el genovese, el genovese y la llamaban Fainá. La Fainá en Italia. Acá no sé, no entendí la razón, no pude estudiarla bien, pero se convirtió... Tengo varias explicaciones, pero acá se masculinizó. Pero la palabra italiana... Puro machismo decir que era... No, 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 necesariamente es una cuestión fonética. Cultural. No, quizás. Hay varias palabras. Hay varias palabras que en italiano son femeninas y acá se masculinizan, parecidas. Así que creo que sea esta la misma razón que es idiomática. Tenemos tanto para hablar de cocina italiana, pero bueno, teníamos una horita que creo que la aprovechamos muy bien, sobre todo para celebrar la comida italiana, para seguir desde Uruguay descubriendo la comida italiana adaptada, como decíamos, o si se viaja a tener más idea también. A ver, ¿comidas favoritas, embajador? Ah, bueno, la milanesa. Ah, ¿usted es buena de milanesa? Como segundo, sí, eso por eso. ¿Usted es de Roma? De Pulla. De Pulla, ¡ay, qué rico! Qué bien se come Pulla. Bueno, es también una de las cosas como la siciliana, la piemontesa, todas las cosas. Y como primer plato, yo diría una pasta siciliana con atún. Mmm, tono. Con tono. Y después, como postre, el tiramisú. Entonces ahí tenemos casi todo. Su menú, una maravilla. Bueno, la milanesa creo que como gesto rioplatense tal vez, ¿no? Porque nos apropiamos un poco de eso, creo que la milanesa, la lasaña también, o la pizza. Me parece que la pizza hay que reivindicarla mejor, me parece, ¿no? Sí, sí. En el país se ha desarrollado muy como comida chatarra la pizza. Sí. Y creo que es el único que tiene la capacidad de ser noble como cualquier otro plato, ¿no? Como por lo que vos describías, ¿no? Eligiendo mejor todos los ingredientes y también la elaboración. Bueno, me pediste uno, te di tres. Bueno, yo te voy a dar tres también, no hay problema. Darío, Darío. ¿Tus favoritos? No, la verdad no tengo. Ah, ¿cómo no vas? No tengo, no tengo. Me gusta muchísimo el arroz, el risotto. Ah, sí, a mí también. Y me gusta muchísimo y soy feliz que Hugo lo haga. El riso, el osobuco a la milanesa. Carrico, carrico. Eso, voy. ¿Y cómo volvió el osobuco a la milanesa? Luego, luego, va. ¿Ustedes se acuerdan que el osobuco en Uruguay era de puchero? Absolutamente. El osobuco era para puchero. Para puchero. Y ahora, el osobuco con vino tinto y no sé qué, tenemos tremendos platos. Eso me encanta. ¿Y tú? A mí la pasta. La pasta. ¿Todas las pastas? Casi todas las pastas secas. Está bien, a mí me gustan mucho las pastas secas. Las buenas pastas secas. Bueno, ahí voy con lo mío porque quiero dedicarle, en general no dedico los programas, no mando saludos, nada, pero esto se lo quiero dedicar a mi hermana Mónica que vive en Roma, porque siempre me recibe y me lleva a lugares hermosos. Y dedicárselo también, además de mi cuñado, a sus papás. Porque Carla me enseñó a hacer la matrichana romana, que trato de hacerla lo mejor posible acá, pero también sustituyo, como vos decís. Y Mauricio me enseñó, este año, paso a paso, una buena carbonara. Una buena carbonara. ¡Ojo! ¡Oh, así no! ¡Así no! Y me iba parando y me iba haciendo todo el... La emulsión. Así que un beso grande para Carla y para Mauricio, que seguramente alguien les va a traducir lo que hablamos acá. A mí me gusta la pasta, obviamente. Me gusta todo. Pero la pasta está muy metida ahí en mis recuerdos infantiles, que creo que son los que después generan esa cultura que uno tiene gastronómica. Creo que lo que se comía... De los abuelos. De chiquito. En tu casa, en mi casa le decían los bifes al dorado y era carne con empanada simplemente. No llegaba a ser milanesa y a mí me encantaban. Después no los comí más. Y estábamos hablando que eso también es un plato. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a los cuatro. Quiero recordarles. El libro que está cargado en la web de la Embajada es una operación que... Un trabajo que la Embajada llevó adelante con las asociaciones italianas. Es un conjunto de recetas italianas que se han llevado en Uruguay y cómo siguen perpetrando la cultura italiana. Además, miren, estaba mirando justo la pascualina, ¿no? Que se escribe con Q en italiano. En italiano, con Q. Esta es la receta y la historia de Adriana y Laura Bozzo. La torta pascualina es una de las tradiciones de Pascua más antiguas de Génova. Y ahí cuenta toda la historia. Y el relleno lleva acelga, cebolla, queso prescince... ¿Cómo se dice? Prescince... 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 Nunca lo escuché en mi vida. No, es de Génova. 100 gramos de queso rallado. Bueno, busquen 500 gramos de un queso que les guste. Cuatro huevos. Mejorana. Ahora tenemos mejorana en Uruguay. Aceite y sal. Y después cuenta toda la historia, que es buenísimo. Eso me encanta poder ir a la historia. Y bueno, la generosidad de ponerlo online para poder bajarlo en PDF y tenerlo ahí en la computadora, en el celular. Tenemos mucho más para hablar, pero va a haber siempre tiempo de hablar de comida italiana, porque nos encanta a todos y está en este ADN que muestra acá y en nuestras raíces. Gracias embajador, gracias Darío, gracias Hugo, gracias Rodrigo. Y bueno, aprovechen hasta el 26 para seguir probando las delicias de los menúes o para seguir probando, como en el restaurante de Rodrigo, esos platos que se están modificando, pero siguen reproduciendo los orígenes italianos. Gracias a los cuatro. Y les recuerdo a ustedes, en un ratito queda esto online, queda en la web y les vamos a dejar también el link para bajar el libro. Queda en Spotify, queda en YouTube, así que si nos agarraron en pesado, nos escuchan por ahí y si no, lo recomiendan y se lo mandan a Italia o a donde sea a la familia. Gracias por escucharnos y el viernes que viene estamos de vuelta en La Sobremesa. La Sobremesa La Sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM. Gracias por ver el video.